Era como Erika Fernández. Eso sí es un bonrón de felicidad. No, no, lo tuyo es una chuza. ¿Qué vestido? ¿Si es de tu talla? Oiga, ¿cómo qué decir? Este vestido no es de mi talla. Si vea que me queda perfecto. No, es muy chiquitico. Es muy chiquitico. O no, cabecita. Oye, pero como que se encogió en la lavadora. Lo veo muy chiquitico. Tengo las piernas muy largas, mi amor. Me crecieron las piernas. Como por los lados ahí, como que se te va a salir algo. Ay, Jackerman, Paz, buenas noches. Sí, es un bonrón de felicidad. Mi vestido, el invitado. Sí, señor. Todo. Es súper correcto. Bienvenida a toda la hermandad. Pero estamos un poco tristes porque... ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, por qué, amor. De la de Betsy. De la de Betsy, pero que tiene hoy. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Fíjate que le ven así. Pero le brilla, le brilla cada parte de su cara, de su cuerpo. Cada pintita de ese tigre. O sea, trae un no sé qué, 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 qué señor. Parece como niña de orfanato. ¡Qué niña de orfanato! Matilda de orfanato, se ve muy bien, ¿eh? Parece Anita la huerbanita. Oigan, pego la foto. Por favor, a lo que quieras. De los mejores programas. ¿Te encantó? De los mejores programas. ¿Cómo no? El horchata. ¡Bowl! Es todo buenísimo. Y de pasada, también aprovecho para enseñarles al invitado de hoy. Perdón. Pasó allá con el cuervo. ¡Bowl! 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 Gracias.